¡Pal de mango! ¡Mierda! ¡Rebote esa madre! ¡Ya está bien perfecto! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video ¡Aquí! ¿Eh? Estamos con un nuevo video amigos aquí en el canal en Somos Cacahuates y ahora en Magalín tenemos una nueva locura del canal. ¡Súper Batido! ¡Ja, ja! ¡Vamos a hacer un ¡Súper Batido! ¡Vamos a combinar ahora todos los yogur del Super Batido! ¡Aquí están! ¡Están todos los yogur por ahí vimos ahí unos comentarios de los suscriptores que están dando ideas, ¿eh? para hacer unos videos y la verdad la que más me latió fue esta, la verdad que sí, no sé si va a saber rico ¡Va a ser una asquerosidad! ¡Me imagino todo así! ¿Qué color se va a poner esto? ¡Me imagino como una pinche de avalancha de yogurto y así! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No tengo ni idea de qué va a salir! La verdad, este, no sé, bicho, no sé ahora sí siento que como que hay mucha combinación, mucha variedad y esto que el sabor va a ser como que algo loco Así es, amigos, así que sin más que decir, amigos ¡Vámonos con el video! ¡Vámonos con el video! Bueno, amigos, ya estamos aquí en el video y estamos a punto de empezar estamos en esta caja donde hicimos la sopa es decir, ahora van yogur de sopa pasamos a yogur ¡A huevo! ¡Yogur! 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 Quiero empezar con este yogur que jamás lo he probado se llama yogur Santa Clara este yogur no lo he probado y quiero, quiero degustar vamos a ver si hay que hacerle promoción a la marca nada más bien es un yogur de mamey de mamey, ¿no? Sí ¡Ah, no! Es sabor durazno, vamos a probarlo ¿Rico? ¡Oh, mames! ¡Qué rico este, güey! Mira, Guidenicio, entonces, se va a ir a la caja del desperdicio, mira ahí va el primero de muchos amigos ahora, vamos a ver, te voy a echar a perder tu licuado ¡No, mames! Voy con este que es de... de galleta, yo creo, ¿eh? Ahí está Ese ya lo probé, güey, sabe de la mierda, güey ¿Esta? ¡Ah, sí, güey! Vamos a probarlo Este atún quemó mucho, vas a ver que no sabe nada no sabe ni a galleta, sabe como a vomito, esa madre ¡Esta feo! ¡Míralo! ¡Venga, doyadín! ¡A verlo, güicho! Voy a tratar de comprender lo que acabas de hacer tú porque este yogur está culero O sea, voy a meter este licuado que es de sabor fresa con plátano No, no voy a decir marcas porque no nos pagan las marcas Ah, antes que nada, chavo, hay que... A quitarlo, ¿eh? A quitarlo bien, a quitarlo bien Hay que chequetearlo un rato para que quede bien chingón Este está rico, ¿eh? Pero venlo probando, ¿no, eh, güey? Date el gusto, ¿eh? A ver Bueno, ahora yo voy a ir... Diarrea Segura Voy a ir con la misma marca que dijo Negarín, ahí está Pero ahora, de mango Este creo que es calidad de, como dices tú No Está rico Está rico Está espesito, está... A la madre, se ve bien vergo Bueno, ¿qué es mi turno? Voy a poner ahora un yogur sabor a nueces con granola Ah, es definitivo, es definitivo A la otra vez Ah, oh Mmm Este sí sabe bien delicioso, chavos Se lo recomiendo La nuez ayuda mucho para no sé qué, pero ayuda en algo Ah, mames Eh, que no sea nutrición Te ven aquí la tía, te ven, así sabe Vamos a pasar nueve, ahora vamos a ir con unos pesos pesados Le valió mal, güey A ver, a ver, a ver ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El huevo A ver Vamos a ir al pura de manzana Este trae trozos de manzana Siento que esto me va a dar diarrea, güey Y seguro así ¿Cómo hace, güey? A la madre No mames, güey, mira Aquí arrasparlo, aquí arrasparlo No hay que despedirse de nada Vamos a mostrárselo Siempre la carga al final Bueno, amigo, vamos a mostrarle cómo va el super batido Ahí está el nogadino oliendo Qué bien rico, güey Chéquense ¿Sabes qué? Güicho, ayudó mucho el que le puse de nuez, güey Esa madre como que le mató Pero chécate, mira Ahí va un color amarillo Rosa Aquí vemos el batido de manzana, eh Pero chécate cómo se ve ahora Ah, nadie con cuál vas Mira, güicho Este, papaya y cereales, güey No sé qué onda Dije, si no Este es para que vaya yo al baño, güey La neta, sí Güey, si tomas eso y con esto Viarreas, señora Ah, miren, miren Van a decir que mamones, no, güey, miren, yo no había tomado, yo estoy bien en el hoyito que trae A la madre Yo pensé que se iba a estampar como el yogundo, o sea Está bueno, ¿eh? Sabe como que tiene miel Ahora yo voy con este que es de mora azul Mora azul Ahí está Qué bueno Mora azul ¿La probadita? Primero una probadita, güey Está rico, ¿eh? Está rico Vamos a ver qué color A la madre ¿Cómo suena, güey? Ya está haciendo efecto Bueno, amigos, es momento de que agarre un peso pesado Ese se ve chingón, güey Bonita la presentación, mira Ahora vas con un pesado, güey Un peso pesado de frutas selectas Frutas selectas Vamos a probarlo, güey, vamos a probarla No se ve tan bueno, ¿eh? Está agridulce, güey, pero sí, sí está, sabe bien Dale, dale, dale No, man, chisqueas, qué asquerosidad, güey Jajaja Mala madre Bueno, Nadine, ahora yo voy con lo que es un licuado como el que pusiste tú que era de papaya Y cereales Y cereales es algo con mango, coco y avena Bueno, Nadine, ahorita yo no lo voy a probar Para que se ve asquerosa esta madre, huele feo, la neta, ¿eh? A ver, lo probo bien si quieres Pégalo, pégalo, pégalo Se ve bonita la presentación, entonces, vamos a ver No, güey No, sabe bien, sabe bien feo, güey Ya se cago esa madre, ya se cago, güey Ahí está La verdad, este me llamó mucho la atención porque es sabor hijo Voy a hacer compañía con uno de fresa Una Aguata, pues, no tengo uño Una, dos, tres Ey, pero luego lo probamos Yo quería probar antes, te digo A ver A ver, ahí está Ahora, Nadine, ¿qué te parece? Hacemos uno de dos Un dúo Un dúo Un dúo Mira, voy a agarrar uno de Danuk de piña coco Y yo agarro otro de Danuk de fresa Mira, pero ese es más grande, mira, güey Voy a agarrar uno de Danone de plátano Y yo un Danone de coco y limón Este está rico, no, güey Una, dos, tres Voy a empezar con otro peso pesado, ¿qué te parece? Dale, dale, dale Uno de manguito, mira Ahí está, uno de manguito Pal de mango Pal de mango Verga, rebote esa madre Bueno, güey, como tú metiste un súper pesado Yo voy a meter dos chiquitines, güey Voy a meter dos salpuras Uno de guayaba y uno de manguito Miren, chavos Ahí está, el manguito, el manguito otra vez Manguito, manguito ¿Has probado el guay, verdad? Ajá Sabe igualito, güey, qué rico está este, en serio Está riquísimo este Fáltale manguito, paniquito Ahora, ¿qué te parece con un...? Que hagamos un triple nuevo Que esto se haga épico Un triple tú y yo Ahí veo que tienes varios aún, ¿verdad? Vale Voy a ir con uno de manzana Voy a ir con uno que es de piña coco Del lactosado para quienes le dan diarrea Ahora voy yo Yo voy con uno de fresa Uno de mora Y el último es el de piña, apio y nopal No, madre Yo ya estoy aquí con el triple Una, dos, tres Que bueno No, manches Ahí está Bueno, ahora voy a ir Nueganín Este Los que tú dijiste, Nueganín La verdad Que es de los que más me han gustado, ¿eh? Estos Estos Que son Es de manzana El sabor está muy bueno Así que Lástima Lástima, dice Voy con un peso pesado Que es muy común Es muy común estos yogures, ¿eh? Sí, ese es de fresa Este es de fresa Todos los han probado Y pues saben, ¿eh? Con un poquito de cereales Sabe chido también Así, ¿eh? A ver Mira, como que fueras al baño, güey Sí, güey Como que fueras al baño, suena, ¿eh? Bueno, ahora yo voy a ir Ah, mira, me llamó la atención este, Nueganos Me llamó mucho la atención Porque es uno Yogur griego de kiwi ¿Eh? Oh, de kiwi, güey Mira, la consistencia Mira, la consistencia Mira, la consistencia Ah, que momento Ah, que momento Ah, que feo Como popo Entonces voy a meter igual este, güey Vamos a ver Voy a meter igual un yogur griego Sabor Sabor coco No Normal No cae, güey Así no tuvo nada, ¿eh? Así no tiene nada Esto es puro Ahora vamos a ir, mira este nuevo, de Danuk de cappuccino Oh, cappuccino Pero prueba, lo vas a ver que no sabe a cappuccino Es como el otro Danuk que tú probaste de disque galletas Oreo Ajá, no, eso sabe Yo siento que no va a saber a cappuccino O si se la grifaron, ¿no te parece? Más o menos, más o menos Tiene ahí la consistencia de cappuccino ¿Cómo lo hace? Voy con este licuado de fresa con granola Y un toque de canela Oh, eso viene a que se ve ahí Sabe de madre a canela No manches Si, pura canela, sabe con el fútbol Bueno, Averdín, ahora, ¿qué te parece? Nos botamos un triple otra vez ¿Otro triple? Este chino está loco, hay que largarnos Con uno que es de manzana Voy con este de licuado de nuez Y este para quienes no van al baño Uno de activa con sirvena Yo creo que Vale, ahora voy yo con mi triple guicho Yo voy a meter uno de guayaba Frutos del bosque, que es fresa Mora y no sé qué otra cosa Y el último que es el muy común De fresa ¿Listo? Listo Espérame ¿A cuánto es tres? Una Dos Tres Se fueron seis Seis de un madrazo Ahora, Averdín, ya estamos llegando al final Casi en este video Mira que todo batido, güey Vamos con... Mira, yo voy con este Que es uno de mango Que yo voy acá Manguito Y yo voy a poner un gel licuado de pura nuez De pura nuez Una, dos, tres No, 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 no Ahora, Averdín Vamos con los enanos Con los chiquitines Así que vamos con esto Este es de mango De durazno Y este Pues también este es durazno Pero este es de altura Entonces Cambia la marca Yogur natural con granola Este es el típico Yogur del ala Enano de fresa Y el último que es de Frutos del bosque Otra vez ¿Están listos nuevados? Vamos con los enanos ¡Enanos! ¡Enanos! ¡Mierda! ¡Ya viste cuánto! ¡Y es blanco! Vamos a ir Para cerrar esto, chicos Vamos a ir Con uno de altura De durazno Y vamos a ir con A ver esto De fresa Yo voy a meter Uno de altura De mango Y uno de Un danone De no sé qué sabores Tiene fresa Mora Y un chingo de sabores ¿Ves? 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 Estás trastornado Una Dos Tres Tres ¡Oh! Ahora falta Que vean ustedes Cómo está quedando Esto Tres 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 Revolverlo y que Nogadín Se atreva a probarlo Así que ya tengo la cuchara lista Nogadín, mira Una cuchara grande No hay No trajo la producción de la cuchara grande Hay que buscar una Así no vas a perder bastante Con la mano Oye, ¿quién te parió tan bruto? No seas pendejo Nogadín Nogadín Y te rascaste las bolas El super matido Con un chingo de fruta, miren Frutas selectas Frutas selectas No mames Ahí está Frutas selectas, miren Miren nada más chavos Qué manera de servir El pozola ya lo sirven con jícara Y tú con la mano, no mames Huele rico Este es mi El super batido, mira Nogadín, ya están listos Para probar el super batido Y me digas si sabe rico o no Yo también lo voy a probar Ahí está, para que vean Ahí está No sabe mal, güey, ya también sabe, mira ¿Cómo aquí? ¿Cómo aquí? No sé, es combinación de tantas frutas Que no logro diferenciar el sabor real De esta madre Pero sabe rico, güey, mira, me lo voy a chingar todo Dile adiós a la diarrea ¿Hecho? ¿A qué sabe? Va que no se sabe, no se sabe ¿A qué sabe, verdad, güey? ¿A qué le sientes tú, güey? Yo como amo No sé, güey, no sé La nuez Distingo mucho la nuez La nuez La nuez, mango y fresa Yo mango lo sentí más Así que amigos Aquí está el super batido Chequense Así quedó Bueno amigos, si te gustó el video También puedes compartir, suscribirte Y activar la campanita Para que te den notificaciones a tiempo En los videos que estemos subiendo Aquí en Zobos Kikawates Esto fue amigos Yo soy Winguicho Yo soy el Nogarin Dindin WAKE UP